Ante los hechos de acoso sexual, justicia y violencia contra las mujeres, exigimos la igualdad de derechos entre las mujeres y las hombres. Castigo el antiguo a los castores, castigo a los delincidentes, exigimos mayor seguridad a las autoridades pacientes. El primer martes 21 de octubre de 2014, las escuelas de educación media superior, 7178, serán un millón de alumnos, padres de familia, alumnas, alumnos, personal que ni elaboramos, así como las escuelas invitadas, estamos aquí para realizar esta marcha pacífica, entrar de prensa y protección de nuestros estudiantes. En el día de hoy, nuestras mismas estudiantes de nuestra estrategia han cumplido hasta el camino de los castores. Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mayor libertad, solución a nuestro planteamiento. Ante la impunidad, ante la impunidad, ante los acosadores, solicitamos castigo a los delincuentes. Hoy, en Cebetis 91 y el CETI 168, salimos a las calles para externar nuestra inquietud a esta ciudad queromeña. Las escuelas de educación media superior, exigimos respeto a los derechos de las y los jóvenes estudiantes. Nuevamente, justicia nacional ante nuestro hecho de las corte sexuales. Justicia en la violencia contra las mujeres. Existimos que el director de la CETI 168, 516, salimos a las de las opciones de la CETI 168, y nos tenemos que seguir con la CETI 168, 616, en el CETI 168, en el CETI 168, y nos vemos en el CETI 168, 215, con el CETI 168, y nos vemos en el CETI 168, y nos vemos en el CETI 168. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.